Más de 5.000 personas asistieron a la tercera versión de la fiesta de la cerveza que se efectuó en la plaza de Maullín. Aprovechando las buenas condiciones climáticas, el público pudo disfrutar de las más variadas preparaciones de cerveza artesanal, fruto del trabajo de emprendedores de la zona. Qué mejor paralelanza en las temperaturas que refrescarse con una deliciosa bebida a base de productos que además crecen y se trabajan en la región. Actividades muy concurridas, con gran participación de vecinos y también visitantes. Yo quiero destacar la cantidad grande de turistas que están llegando a la comuna, lo cual por supuesto me alegra. Y es producto de todo el esfuerzo que estamos haciendo, el trabajo que hacemos con nuestros emprendedores durante el año, el establecer una oferta que permita que quienes nos visitan puedan también disfrutar de nuestra gastronomía, de nuestra repostería, que existan eventos culturales, artísticos o derechamente tradicionales como esta fiesta costumbrista. Queremos seguir, vamos a tener actividades durante todos los fines de semana. En el sector del Mopuy, en tanto, la música artesanía y la buena gastronomía recibieron a sobre mil personas en una de las fiestas costumbristas que también tiene ya su tradición en la comuna de Mauyín. Las mejores preparaciones, con el secreto de que les saben cómo dar el gusto a los turistas nacionales y extranjeros, los que además pudieron disfrutar del entorno natural que caracteriza al sur de Chile. Yo quiero hacer un llamado porque cada vez que viene un turista a pasear, también lo hace sabiendo que va a tener que incurrir en algún gasto. Entonces, es importante que nuestros vecinos y las organizaciones se atrevan a desarrollar emprendimiento. Nosotros estamos dando todas las oportunidades para que así sea y la verdad es que así como vamos, vamos a tener muchas visitas. Si uno va a la playa Pangal, a la playa Mortajado, a la playa San Pedro o Mar Brava, se da cuenta que en todos lados hay mucha gente visitándonos. También en la Ribera Norte, en Kenuir, o sea, en cada lugar donde tenemos presencia y visita, nuestros vecinos pueden hacer emprendimiento y es el llamado. Aún queda mucho verano por disfrutar y Mauyín es una de las comunas que ofrece la mayor variedad de sus actividades, por lo que la idea es programarse y llegar a este atractivo rincón en la provincia de Yanquíhuac. Gracias, señora Angélica, porque ella es la presidenta.